Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto. Soy con What If, la primera, la segunda temporada del capítulo 1, que se llama What If Nebula Joins the Nova Corps. Para ver mis comentarios en el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, la diferencia aquí es justamente que a Nebula la contratan estos Nova Corps, entonces la Nova Supreme que vio algo bueno en ella y no sé qué y tal, y entonces se ve que ella está en el planeta Kangar o algo así, que parece ser el planeta de este tipo azul de los guardianes de la galaxia, el que tiene la flautica y que la llama y eso y resulta ser que querían destruir el planeta y entonces crean toda una capa protectora que supuestamente iba a durar 50 años. Bueno, al pasar 5 años de eso, ella ya es como una policía, bueno, pues reconocida ahí en los Nova y entonces matan a ese, a Yondu, que es el azul y entonces ella pone una grabación en la que él usa el pito con el que llama a la flautica esta y efectivamente viene y cuando la toca ve que tiene algo pegado ahí y entonces ve como un mapa gigante. Entonces, bueno, ¿qué es ese mapa? Lo lleva a varios lugares hasta que alguien por fin le dice ah, pero esto es un reactor, una cosa así, no sé qué, una computadora que tiene información de todo, de esto, de esto, de esto, de esto. Y una de las cosas que tenía eran supuestamente las claves para abrir la capa protectora que le habían puesto el planeta. Entonces dice, wow, esto es lo que quieren, no sé qué. Y bueno, ahí descubren que la Nova Supreme, que es la que la contrató a ella, es la que quiere abrir el planeta para que lo destruyan. Y entonces cuando ella se la llevan y le quitan los códigos, bueno, casi que la destruyen, la dejan bien, bien mala a Nebula, pero lo interesante es que ella había cambiado los códigos. Entonces la cosa empezó a abrirse y luego se empezó a cerrar justo como estaba la nave del malo ahí y terminó destruyendo la nave y destruyendo al malo todo así horriblemente. Y pues, bueno, una batalla entre ellos y por supuesto terminan ganando y liberan al planeta. O sea, ya el planeta estaba, ya vuelve a activar las claves y se abre. Bueno, así pasó. No se ve tan interesante el capítulo porque claro, Nebula no es un personaje muy conocido, pero estuvo interesante. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.